...del departamento de Guatemala con 18 años. Todas están hermosas, de verdad que en este traje de baño se pueden lucir muy pero muy bien. Ahora le damos la bienvenida a Darlene Dayana Aguilar Hernández, representando al departamento de Escuintla con 20 años. Recibimos a Edel María Gálvez Sigueroa. Guatemala, USA, 20 años. Recibimos a Iris Antonieta García Pimentel, representando al departamento de Jutiapa. Y yo cuento con 23 años. ¡Fuerte aplauso para Angélica Estefanía Barrientos del CIR Zacatepeques, 19 años! ¡Fuerte aplauso para Angélica Barrientos del CIR Zacatepeques! ¡Fuerte aplauso para Angélica Barrientos del CIR Zacatepeques, 19 años! ¿Dónde están las forras? Continuamos con este deslil en traje de baño. Y ahora le damos la bienvenida a Talía Raquel Carredano Tomar, representando al departamento de San Marcos. ¡Fuerte aplauso para Angélica Barrientos del CIR Zacatepeques! Talía cuenta con 26 años de edad. ¡Fuerte aplauso para Angélica Barrientos del CIR Zacatepeques! Vamos a darle un fuerte aplauso a Valerie Dalila Aguilar, ¡Santa Rosa, 20 años! También recibimos a Keila Sofía Rodas Castillo Ella representa a Xochitl Peques ¡20 años! ¡Recibimos también!